La información más completa de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente corte informativo de México al Día. Acompáñenme. La Procuraduría General de la República confirmó la muerte de Erick Salvador Rodríguez García, quien fuera testigo protegido en el caso de Elvester Gordillo, acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aseguran que su muerte no afecta el proceso en contra de la maestra. Personal de la Policía Federal colabora con las autoridades de la Guardia Civil de España para identificar los restos de las dos mexicanas que fallecieron el pasado 24 de marzo, pasajeras del vuelo de German Wings que se estrelló en los Alpes franceses. Una combi de transporte público chocó contra una pipa de gas en la autopista México-Pachuca, rumbo al Distrito Federal. El accidente dejó como resultado 11 heridos. Al lugar, arribaron elementos de emergencia para auxiliar a los lesionados. A pesar de las medidas de seguridad adoptadas por los bancos, el número de posibles fraudes por el uso de tarjetas de crédito y débito se ha incrementado, reconoció el presidente de la Conducef, Mario Di Costanzo. El funcionario pidió a los usuarios ser cuidadosos y usar la firma electrónica en sus operaciones bancarias. En el mundo, en la ciudad de Haya, en Yemen, cerca de 45 personas murieron y 65 resultaron heridas por una explosión cerca de un campamento de refugiados. Y en los deportes, la pentatleta chihuahuense Tamara Vega se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano realizado en Amposta, España. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.